Bienvenidos a una edición más de Navegante TV Pesca y Mar Bienvenidos amigos televidentes a una edición más de Navegante TV Pesca y Mar Amigos televidentes les tenemos en esta edición de enero una recopilación de lo que fue el 2019 Estás invitado a media hora de Navegante TV Pesca y Mar ¡Suscríbete al canal! ¡Te��이 faire el tablo! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí es el espectáculo! ¡Jorale, dale, dale! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Ve! ¡Atrás! ¡Jorale, suave, suave! ¡Pujala, pujala! ¡Pujala! ¡Pujala, pujala! ¡Ahi está! ¡Pujala! ¡Lo llevo la lleva la lleva! Jajaja, ¡A Cal harderame! ¡Joyeme! ¡Ahí está hasta la saña, ahí está la nata! Cierto, roussa, derecha! Gracias por ver el video. 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 Estamos haciendo una pesca de altura, una pesca con light tackle. Ya vieron a mi amigo como lo sacó con un 2500 salpi. Vino y sacó ese fabuloso mulek snapper. Muchos lo reconocemos, muchos lo conocemos como un jilguero. Amigos televidentes, vamos a disfrutar más porque le queremos llevar la mejor pesca para la que la disfrutes. En casa, en familia. Recuerden que nosotros somos la embarcación y tú eres el pescador desde tu casa. Volvemos. 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 Vamos. 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 Volvemos. 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 y duty free somos una marina de servicio completo contamos con capacidad para despachar combustible a mega yates hasta 200 pies asegurándole el despacho del producto sin limitación de calado todo lo necesario para su yate servicio de travel y astillero para reparaciones y representantes de venta en piezas y servicios flamenco marina y 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 Gracias por ver el video This ain't the end of me, all the things that I could be This is the end of you, after all that we've been through This ain't the end of me, all the things that I could be This is the end of you, after all that we've been through I'd rather wake up next to a stranger than wake up next to you Cause you're covered in sex, do you know who you are? I'm so glad I'm not you This ain't the end of me, all the things that I could be This is the end of you, after all that we've been through This ain't the end of me, all the things that I could be This is the end of you, after all that we've been through If it's a fever, it gets serious Then I guess this is the fever I leave If it's a fever, it gets serious Then I guess this is the fever I leave This ain't the end of me, all the things that I could be This is the end of you, after all that we've been through This ain't the end of me, all the things that I could be This is the end of you, after all that we've been through Tu día inicia aquí, somos Pesquero Sport, tu tienda número uno de pesca deportiva en Panamá Somos especialistas de tu pasión Encuentra todo lo necesario para la pesca deportiva desde anzuelo, señuelos, equipo de mantenimiento, ropa deportiva Y todo para la diversión en el mar Contamos con tus marcas favoritas como Shimano, Rapala, Guy Harvey, Williamson Lures, Calzados Soft Sign, Guantes, Fish Monkey, Mojo, Monster, 3X y lo más buscados, Big Lures Visítanos en nuestras sucursales de Parque Lefebvre y en la Marina de Amador Teléfonos 224-7777 Somos Pesquero Sport Smart One Solar Monitorea tus activos en cualquier parte del mundo El Smart One Solar Es un dispositivo de procesamiento 100% satelital Recargable con una energía solar con garantía y soporte local En 3 Dispositivo 100% satelital Para tu seguridad personal Fuera de la cobertura móvil En 3 Te permite enviar tu ubicación desde cualquier parte del mundo a tus familiares y amigos Adicional cuenta con un servicio de rescate mundial con tan solo pulsar un botón Tu aventura segura con Spot X Es hora de salir de tu zona de confort Así que prepárate para recargar tu vida de adrenalina Al enfrentar el poder de la naturaleza es necesario un sistema de seguridad apropiado La herramienta indispensable en la mochila del aventurero extremo Spot X cuenta con cobertura global Permitiendo el envío de mensajería instantánea desde los lugares más remotos del planeta Con la tranquilidad de que tu alma quemela, tu jefe, tus hijos y hasta tu perrito puedan saber dónde estás Sigue los pasos de tus amigos y compañeros de aventuras Porque Spot X cuenta con un sistema de brújula integrada con puntos de referencia editables Y lo más importante Si la situación se vuelve realmente peligrosa Activa la función del SOS e intercambia mensajes con el Centro Internacional Gios Que coordinará tu proceso de búsqueda y rescate con las autoridades locales Disfruta de tu aventura con seguridad y dale tranquilidad a todos en casa Spot X Aventura sin riesgos 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 Chama- Plea federana enаки O Aventura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!